Hola colegas músicos, en este video les voy a enseñar como tocar el solo de la canción El Manicero, la canción está en tono de fa mayor, la única alteración es si bemol, el solo pues no está muy difícil, espero que puedan entenderlo y que les sirva. Bueno pues, el solo empezó a decir. Lo que sigue es, son las notas, fa sostenido, do sostenido, la si do, y hay un fundo largo y se le mete un trino acá con el si natural, son así. Bueno, lo que llevamos hasta acá, son las más o menos así, lo que llevamos hasta acá no. Bueno, lo siguiente es así. Bueno, lo siguiente es así. Bueno, esta parte sería así. Sola si, sola, fa fa, mi re, sostenido, re, do, do. Sola si, sola, fa fa, mi re, re, do, do, re, do, do. Sostenido, re, do, do. O sea, sería. Sería do, la si, sola, fa fa, mi re, re, do, do, re, re, do. Siguiente. Si, do, 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 do. Do fa fa, unas cuatro veces. Fa fa fa, mi re, mi re, do, re, do, 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 do. Bueno ya es la ultima partita Paso la si redo La si to la Paso mi fa redo El solo es todo lo que Lo que es el solito Bueno amigos El solo ya completo Terminado Zona siguiente Bueno amigos pues muchas gracias por haber visto el video, espero que de verdad les sirva, que les ayude y aparte pues que me pueden ayudar compartiendo el video o suscribiéndose, dándole like pues me ayudaría mucho, también en los comentarios pueden dejar alguno sobre alguna canción, algún solo hay que usen y pues con gusto lo hacemos, saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!